Muy buenas gente y como se encuentran, y sean bienvenidos a la parte 2 de Hand in Hand, mano en mano Creo que esta va a ser la parte final del juego, porque se supone que el objetivo del puto juego es conseguir las 3 muñecas Y solo nos falta una, así que... Una cosa entre que nada, estoy putamente cansado porque dormí solamente 4 horas, tuve que ir al trabajo Si, un día sábado tuve que ir al trabajo, y aproveché y me corté el pelito Por eso se ve como que tuviera un poco de menos pelo en el cráneo De normal Muy bien, ¿en qué? ¿Cuál era los controles del juego? Me cago en la puta Eh, ok, ya, encontramos la segunda muñeca, hay que dejarla en el altar, vamos a dejarla en el altar Que el altar, si no me equivoco, está acá No, este no, el puto altar Ya, seguramente no va a aparecer el asesino de mierda Porque es un hijo de puta que no te deja respirar ni un solo puto minuto Ahora, ve con tu hermana muñeca Uh, cayó algo Encontrarte la llave de la sala 3C, ok Otra llave se cayó, esta vez del aula 3C Ese es el salón al final, entonces la muñeca debe estar ahí Vamos a checarlo Si, vamos, muy bien, voy a guardar a la mierda, checar Guardamos archivo 2, muy bien Eh, una cosa es que nada Eh, aún me quedan dos juegos por jugar De la lista de los juegos que me recomendaron Eh, ¿cuál eran los juegos? Era Mikoto Mobius, Mobius, creo que es un juego de Charon Y el otro es un nombre putamente largo Así que no sé cómo pronunciarlo Porque aparte está putamente en inglés Son esos dos juegos que me faltan por jugar ¿Por qué no los jugué ahora? Porque, eh, bueno Una, porque tengo planeado jugarlo con una persona Uno de los juegos Y la otra es porque Ya llevamos cuatro juegos que estamos jugando Eh, Hand in Hand Eh, vamos a jugar Sí, voy a seguir jugando Eh, Chrono Trigger Porque la gente me pidió que jugara Seguiera jugando Chrono Trigger Eh, ¿cómo se llama el otro? Eh, Disonia, Lollobie Y el último que jugamos que fue ReKinder Son esos cuatro juegos que estoy jugando ahora Entonces voy a esperar por último terminar la mitad de los juegos Para poder jugar los otros juegos Y no, no me habían recomendado Eh, no me quedan dos Son tres juegos que me quedan Porque otra persona me recomendó otro juego Ahora me acordé Así que son tres juegos que me faltan por jugar No dos Usaste la llave del aula 3C Una cosa, sé que me demoro un poco en jugar los juegos Pero Eh, lamentablemente no tengo mucho tiempo para jugar todos Así que siempre hago como una listita Saco algunos Y dejo en espera la otro juego Y así sucesivamente Es una mierda, pero Es un sistema que me funciona ¿No? Ah, ósea ¡Mierda, me cago en la puta! Tenía que guardar ¿Usted es cuchillo? Ok Encontraste la muñeca azul La muñeca co-coqueche azul Estaba aquí después de todo Eso hace Tener tres Ahora podemos ir a casa Voy a guardar Me cago en la puta Akari Ese sonido No guardé Me cago en la puta Ah Esos son pasos Escondámonos Vamos a escondernos aquí ¿Te refieres a Las dos? Sí Las dos No te preocupes por eso Solo entra Oh, el hijo de puta Está ahí Con su cuchillito No, no creo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? El hijo de puta Es inteligente O sea No buscó en otras partes Buscó directamente ahí El hijo de puta Ya la mierda Ya dejé Voy a ir de nuevo para allá Pero esta vez voy a guardar Esta vez voy a guardar Me cago en la puta En serio Son dos personas Contra un Un hijo de puta Que tiene un puto cuchillo Tranquilamente Pueden matarlo A golpes Pero no Arrancan de la vida ¿No? Guardo Guardo acá La mierda Y primero que nada Voy a revisar Todo Todo Absolutamente Todo 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 ¿Dónde podría Esconderme? No hay nada Dentro No hay nada Dentro Acá Bien Ahora sí guardé Ya estoy seguro Que guardé ahora Ok Ya la muñeca suya Lleí esta mierda Así que a la mierda ¿Y a dónde me podría esconder? ¿Y si me escondo en la caja? Acá Vamos a escondernos aquí Te refieres a las dos Y ya dije La misma mierda Solo entra Hijo de puta Es que si me caga Ahora Me Ah ok Ah Solamente he revisado El segundo Me cago en la puta No Uy Hijo de puta Ya se fueron Parece Eso creo Nos vamos Despeinarle el cab Uy Me cago en la puta Despeinarle el cabello Salir hacia afuera Tomar su mano Mmm Mmm Nah Hay que aprovechar No No voy a despeinar el cabello Eh Tomar su mano No No A la mierda Tomar su mano Seguida la mierda Chizu Oh Ah Lo siento Lo siento No No se dio cuenta No te apures De alguna manera Es relajante Ya es tiempo De que salgamos Si Me cago en la puta En serio Ah Es increíble Como el amor Nace De Un ambiente Asesino Infernal En serio Increíble Increíble Bien Entonces Ahora ya podemos Regresar a la oficina Del director Ahora finalmente Podremos ir a casa Bien Vámonos a casa Primero guardo A la mierda Me pregunto Cómo saco Los otros finales Porque son dos finales Solamente Se supone Ya Tengo que tener cuidado Porque los hijos de puta Ok Si me sale acá El hijo de puta No Pero El hijo de puta Está campeando ahí Y a ver Hijo de puta Voy a guardar Ya Debe haber una manera De De matarlo Ese tipo Está esperándonos Chizu No te preocupes Déjamelo a mí Ok Vamos a matarlo Uy Puedo pelear con él De nuevo Ya Pelear Acciones Patalar Ok Acciones Animar Uy Le saqué Que unen Chidos Ok No No perdí mucho No perdí mucho Vamos Sigamos atacando Sigamos animando Es como Mátalo Mátalo No Me cago la puta No Pero me saca No tengo mis Acciones Ok Y mochila Vendaje Akari Tengo un cuchillo Porque no soy cuchillo Para Ok Ok Oh bien Bien Evadí 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 Y no tengo para Ok Y mochila Atacar Ok Me cago en la puta Su agresor ha sido evitado Por ahora Muere hijo de puta Así me gusta Que aprendas Que aprendas Eres muy fuerte Chisu O sea Igual hay que darle punto A Chisu Digo Le pegó a puras patadas Pensando que el otro tipo Tiene un cuchillo También hay que Hay que destacar su La fuerza que tiene en combate Digo yo Ok Y ahora que ocurre Termina el puto juego Oh Es como que Oh Como Oh 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 La electricidad Cree que eso No solo eso Sino que también He oído las rejillas Abrirse en el momento Que pusimos esa muñeca Los rumores sobre estas muñecas Son verdad Parece ser Aunque ¿Quién movió estas muñecas En primer lugar? Quien sabe Las únicas en el campus Somos tú y yo Y el asesino Si fue el puto gato Me cago en la puta Ese es el gatito Quizás es posible Que el gato tuviera Las muñecas en su boca Y las tirara En cualquier lugar Gato de mierda En serio O sea Por la culpa de un puto gato Casi se mueren Eso tiene sentido Las rejillas se cerraron De golpe Después de que el gato Se fue por nosotras Ahora finalmente Podemos relajarnos Y tomar un respiro No podríamos haber Haberse dicho mejor Estoy lista Para ir a casa Y dormir un poco Oh si Tengo algo De chocolate ¿Quieres un poco Chisoo? No si quiero No si quiero chocolate Estoy bien Me gustaría una bebida energética Aunque O realmente Podría ir a descansar Y fumar rápido Me cago en la puta El tabaco te mata Niña Bueno No puedo decir mucho Yo también fumé En su tiempo Solo un poco Solo fue un tiempito No puedes hacer eso ¿Olvidas que soy La presidenta Del consejo estudiantil? Claro Fumar va en contra De las reglas Si, si Entendido ¿Podrías dejar De predicar? Ah Lo siento mucho Está bien Es raro Que te disculpes Por eso Yo dejaré de fumar En la escuela Vámonos a casa Claro Ok Oh Todo un lindo Final feliz De alguna manera El aire aquí Se siente maravilloso Bien Estamos afuera ahora Así que creo que Es tiempo de fumar No Fumar es malo Me cago en la puta O sea No se puede fumar Adentro ni afuera ¿Puedes parar? No es como si Estuviéramos en la escuela Lo olvidé Ok ¿Por qué te metes En donde no te llaman? ¿La hija de puta Te ayudó a matar A un hijo de puta Asesino? Porque es mi trabajo Como presidenta Del consejo estudiantil Tengo que observar A los estudiantes menores Y asegurarme De que las reglas No sean rotas Por lo tanto Mientras yo sea La presidenta Del consejo estudiantil Será absolutamente Prohibido fumar Tienes mucha valentía Bien Entonces No fumaré En la escuela O al menos En frente de ti Bien Creo que eso es todo Para nosotras Intentaré que las cosas Sean normales mañana ¿Regresarán A la normalidad? ¿Me escuchaste? No estamos siquiera En la misma clase Y podríamos estar así Hasta la graduación Además Usted no me puede detener Yo soy uno de esos delincuentes Y ustedes son Ustedes son Los presidentes del consejo Eso no Eso no del todo es cierto ¿Mmm? ¿Mmm? Podrás ser una delincuente Pero hoy Ambas trabajamos duros Para salir de esta escuela Tú me llevaste Y ambas salimos juntas Por eso es que No quiero que me trates Como una completa extraña mañana Pero Yo soy una Tú eres mi amiga ¡Ah! ¡Qué tierno! ¡Momento tierno! Oh Eso me recuerda Chisoo Vamos a la biblioteca juntas Las novelas Tienen muchos géneros interesantes ¿Van a volver a la puta escuela? Gracias Al día siguiente Akari no pudo dejar de preocuparse Por lo que pasó ayer Y fue a revisar las muñecas coquechi En la oficina del director Al director Tuvo que hacer jurar A la presidenta del consejo estudiantil No decir nada De lo que estaba a punto de escuchar Esas tres muñecas de manera Eran un sistema de seguridad actualmente ¡Ah! Por eso Era como Me robo la muñeca Se cierra la escuela Cada día Al director Tomaba una muñeca de madera Y se la llevaba a casa Al tomar una Se aseguraba De que la escuela Estaba cerrada Las puertas y ventanas No se podían abrir O sea ¿Quién era el puto asesino? Claro O sea Si no eran fantamales ¿Quién era el puto asesino? O sea ¡En la libertad del asesino! ¡Me cago en la puta! Las muñecas de madera Eran las llaves del sistema Una persona Podría ver Por el monitor de la televisión Detrás de él Si alguien estaba dentro de De la SIE El sistema de seguridad Funcionaba correctamente Pero Ese día El director Tenía unos asuntos Importantes que atender Y olvidó tomar Una de las muñecas De madera Y llevarse a la casa Un gato El cual se coló En el campus Movió las muñecas De madera Accionando así El sistema de seguridad Y eso Es lo que pensamos O eso es lo que pensamos ¿Ok? Ah Temprano al día siguiente Un estudiante Vino al club de actividades De la bodega De gimnasio Ellos desenrollaron En un tapete Para encontrar Solo un hombre Adentro Después del conocimiento Ellos llamaron A la policía Ah Me cago en la puta Había un hombre adentro ¿Qué? El hombre estaba siendo Buscado por un robo En el banco Momoyama Hace unos pocos días Antes Era un ladrón De mierda Como llegó Están envuelto En una alfombra En una enigma En sí Era un enigma En sí mismo Claro porque Había arrancado El hijo de puta Apenas estaba consciente Y echaba espuma Por la boca Su atrapada silueta Desnuda Era parecida A la muñeca Kokechi Los estudiantes Creían que era La marca De la maldición Entonces Eso significa Que el hombre Que encontraron Era Maldición De las muñecas ¿O no? Hay muchas preguntas Que necesitan Respuestas Incluso si un gato Derribó Las muñecas De madera ¿Cómo explicas De que se quedará Esa muñeca En el baño Cerrado? Claro ¿Cómo explicar Esa mierda? O La que se quedó En el salón De clases Cerrado O la de la caja O incluso Es como ¿Por qué las llaves Cayeron de repente Al momento de De besar las muñecas Al altar? Es verdad eso Es verdad O sea el mismo juego Te pone las putas dudas Aunque hay muchos Misterios sin resolver No miro hacia atrás En unos recuerdos Desagradables Entonces de nuevo Akari ¿Todavía sigues aquí? El bibliotecario Ya se ha ido a casa Dame un momento Terminaré en dos horas Hija de puta En dos horas Es como En vez de decir Dame un momento Termino en cinco minutos Dame un momento Termino en diez minutos Dame un momento Termino en dos horas Hija de puta ¿Dos horas? Solo bromeo Ah hija de puta No me asustes Vamos Quiero ir Por una hamburguesa Kluki ¿Planeras hacer Una pequeña parada De camino a casa? Ellos estaban teniendo Una promoción En su última hamburguesa Parece un buen momento Para probarlas Has cambiado Akari Bien Vámonos a Kluki Va a ser mi regalo Eres muy dulce Chizu Te amo Hija de puta Quítale el te amo Me vergüenza Y así es como Akari Hikoki Se volvió Mi mejor amiga La clase de cosas Que se pensarían De alguien Que se conoce Del jardín De niños Mejores amigas Incluso después De convertirse En mi mejor amiga No se podía saber Si pasaría Por mi Mal comportamiento Pero siempre era yo La de perder En nuestros pequeños pleitos Ella es un poco torpe A veces Pero no creo Que esta amistad Termine por un largo Muy largo tiempo En serio Y terminó el juego Me cago en la puta Realmente si dejó Varias dudas Era como que Entró una combinación De No fantasmal Y si fantasmal Más fantasmal Todavía me queda la duda Entonces El hijo de puta Con el cuchillo Era un ladrón De bancos En serio O sea El puto ladrón De bancos En vez de ir Con una puta pistola Que normalmente hacen Para ir a robar Un banco Fue con un cuchillito Robó el banco Y se metió En una escuela En serio O sea Ese hijo de puta Debe ser el hijo de puta Más tarado del planeta En serio No puede No puede tener Otra implicación Es más Voy a decirlo Como en mi país Es el más Ahueonao Del planeta El ladrón más ahueonao Del planeta O sea No hay explicación lógica Para Ir a saltar primero Un banco Con un puto cuchillo Sabiendo que Los putos guardas Del banco Están armados Con pistolas Y ir a esconderse En un colegio O sea En serio En serio En serio Con nosotros Lo atraparon Muy bien Vamos a ver los créditos La versión en inglés Ok O sea Nos falta solamente Un final Creo No sé si sacamos El final verdadero O el final malo O hay otro final La mierda Muy bien El fin De Bien Ah Sacamos la versión Normal Ok Sacamos el 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 fin normal El El final normal Ok Y como saco El final verdadero Muy bien Voy a apretar Voy a apretar Voy a apretar Voy a apretar Te gustaría Volver detrás De escena Ver el detrás Me gustaría Sí Gracias por completar Mi juego Este es el creador Ok Este juego no solo fue creado Con el evento de horror Ya voy a apretar Oh Acá dice que es lo más Entre chicas Ok Voy a apretar acá Voy a hacer un pequeño corte No voy a apretar No voy a apretar esto todavía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero sacar El otro final del juego Muy bien Nos veremos en 3 2 1 Muy bien Y volvemos Ahora se supone Con lo que hice Porque había que Cuando había que elegir Qué responder Hay una cierta cosa Que hay que ponerle Ahora lo hice bien Se supone Y ahora puedo sacar El final verdadero Pero antes que nada ¿Por qué me quede acá? En la parte donde uno Pelea por última vez Con el monstruo O el asesino Porque me conseguí Un puto bate En serio Ahí está el bate Me conseguí un bate de béisbol Y uy Puedo usar un cuchillo Ah no, no Pero el cuchillo El cuchillo lo voy a usar para Kari No, no puedo usar el cuchillo No, el bate El bate es más cabrón Tengo 60 de fuerza con el bate Hace que la mierda Con la mierda Voy a usar el puto bate Muy bien Vamos para acá Vamos a sacarle las crestas Este hijo de puta Pelear Eh Voy a ver si Qué pasa si ahora Apretó la La Animar Ah ok Le saco 46 todavía Uy Joder puta Así que voy a poner Atacar solamente Y ahí ya Le voy a dar Animar No, no Botiquín Botiquín Uy No 26 HP Ok Ok De nuevo Atacar Y Eh No, no, no Botiquín No Eh Nada, la mierda La mierda Atacar Uy Me cago en la puta En serio Le pego con un puto bate En el cráneo Oh Hijo de puta Ok Y Animar Oh Bien Le gané Le gané Ya Voy a apretar esta mierda Ya sé lo que ocurre acá Realmente podemos hacerlo más largo Porque Eh Creo que ese final Es putamente Cortito Es como una extensión del otro Muy bien La apretamos Ok Ah bien Ya se arregló toda la mierda Claro Se vuelve toda la normalidad Ok Algo más ocurre Algo más ocurre La grisa Si Regresó la electricidad Muy bien Parece ser Ok 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 Ahí vemos que El gato de mierda Había sido Supuestamente Supuestamente Había sido el gato Ok Podemos relajarnos Y irnos de acá A la mierda Me cago en la puta En serio Tengo que volver a pasar todo esto Voy a apretar Voy a apretar rápido Porque él Dice exactamente lo mismo Solamente cambia la parte final Se supone Ah Creo que ahí De alguna manera El aire aquí Se siente maravilloso Ok Eeeh Ese también lo dijo Si fumar es malo También lo dice lo mismo Mierda Ok Eeeh Me preocupo de ti Ah Espérate Ahí cambió Te preocupas por mí Ok De hecho He querido hablar contigo Desde hace tiempo Hace un año Cambiaste del aula Y me perdí mi oportunidad Para hablar contigo Uy Cambió Ok Estuvimos en la misma clase Durante un año Y siempre te vi Estar En los descansos sola Entonces Yo me interesé en ti Oh Al principio Sentía curiosidad Después de tiempo Mis ojos siempre te miraban A pesar De mi gran interés Nunca logré arreglármelas Para hablarte ¿Por qué soy tan inútil? Buscapleitos Porque soy una inútil Buscapleitos Incluso en ese tiempo No me importaba Si eras una delincuente Sin embargo Seguí sin tener el coraje Para hablar contigo En vez de eso Le pregunté al maestro ¿Cuándo era tu cumpleaños? ¿En serio? ¿Mi cumpleaños? ¿En serio? ¡La mina psicópata! Querías hacer una oportunidad Así que dejé un regalo En tu escritorio ¿No podría ser Este arete? ¡Ella le regaló el arete! ¿Ok? Ese fue mi regalo Ese fue un regalo mío Pero olvidé La cosa más importante Cuando dejé el regalo ahí Olvidé dejar una nota Sí, recuerdo Cuando vi ahí el regalo Creí que era un tipo De broma enferma Pero cuando miré dentro Había algo mucho más genial Nunca había recibido Un regalo de alguien Que no fuera de mi familia Así que estaba encantada De usar este pendiente Yo no sabía De quién venía Y en ese tiempo Nunca había perforado Mis oídos antes Desde entonces Lo llevo conmigo Todo el tiempo No puedo creer Que fuiste tú La que me la dio Incluso ahora Todavía estoy avergonzada Oh, Chisoo ¿Sí? A partir de ahora ¿Te gustaría pasar Los descansos conmigo? ¿Estás segura? Claro, ahí cambiaba todo Porque decía que la presidenta Consejo Tuyantil Y a la mierda Y que ella no era delincuenta Y a la mierda Pero yo estoy Putamente distinto ¿Estás segura? Tengo una muy mala reputación Siguiéndome Y quizás te molesten Por eso también No me importa Solo quiero que seamos Amigas, Chisoo He estado esperando Por esto mucho tiempo ¿Por qué no? Bien Si eso es lo que Realmente quieres ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir que Estoy tan feliz? Oh, en serio De momento tierno Entonces ¿Quieres caminar A casa conmigo? Estaría honrada Está bien Si tomo tu mano Oh, oh, oh Ah, bueno Las mujeres toman su mano Entre sí ¿Las amigas normalmente Se toman la mano? Las mujeres sí Eso es verdad Yo he visto el puto centro Varias de ahí Sí Si lo pones Si lo pones de ese modo Entonces Toma mi mano Ah, el siguiente día Caio Ya, eso sí lo Eh Ya, eso sí Es lo mismo, ok El sistema de seguridad Hacia la mierda Apretamos, apretamos Pues ya leímos esta mierda El monitor de la televisión Pero él tuvo el asunto Importante de que hacer Seguramente se fue A un puto bar Donde hay un puto ¿Cómo se llama esta mierda? Donde hay mujeres suelas Y se quedó ahí Entonces Le echó la culpa al gato, ¿no? Al día siguiente Encontraron a un puto asesino Ladrón Que roba con un cuchillo En un banco En vez de con un arma En serio O sea O los guardas del banco Son putamente inútiles O este tipo El más cabrón del mundo Ok Eh Pregunta Necesitan respuestas Y ya le dijo esta mierda Eh Sí, también ¿Por qué la llave está en el altar? Y toda esa mierda Ok Acá creo que también cambia Akari ¿Todavía sigues aquí? El bebé ya se ha ido a casa Bien Terminaré en dos horas Sí, también dice la misma mierda Solo bromeo, ok Eh Una hamburguesa Sí, quiere la puta hamburguesa La mierda Eh La promoción Va a ser que un momento Para probarla, sí Ha cambiado Akari Sí, a la mierda Él dice la misma mierda O sea, solamente cambió En la primera parte Ah, por eso le dice Va a ser mi regalo Porque ella le da el regalo Ahora entendí esa mierda Eres muy dulce, chiso Te amo, ok Ok Ya también dice la misma mierda Eh Mejor amiga Sí Eh Claro, ya Eh Sí, también dice lo mismo Yo siempre era de perder En nuestro pequeño pleito Ok, sí Eh Sí, largo tiempo Te dice la misma mierda En serio O sea, cambió solamente esta parte En serio En serio En serio ¿Eso era el final normal? ¿Eso era el final verdadero? ¿Esa puta parte? ¿Ya? 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 No Me cago en la puta No Es que Es que no Es que no Es que no Es que no 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 pueden poner Un otro final Que sea exactamente igual Solo que cambie un puto diálogo En serio No pueden Me cago en la puta En serio Y luego se preguntan ¿Por qué no fui un niñito feliz? Me cago en la puta En serio Voy a ver si sale una extensión de algo Ok Can Can en español O esto en el defecto Sí, 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 sí Ah, ah, ah Algo más A ver Música Sí, ya salió esta mierda antes Me cago en la puta En serio En serio ¿Y cuánto llevo? ¿Como 15 minutos? ¿20? 30 tal vez Está A lo mucho Voy a ver después el video 53 minutos Me cagaría en la puta En serio Ok Traductor Editor Playtaster Ok Ah Algo más No Creo que no No Nada de nada No 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 El fin Ok Final bueno O sea, sacamos los dos finales Este era solamente eso En serio Es Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Ni siquiera uno muere No, no O el asesino Alcasa a cuchillar a alguien Si, vamos a ver detrás de escena Me cago en la puta Gracias por completar mi juego Este es el creador Ruki Nanase Este juego no solo fue creado con elementos de horror Sino con todo juego Chojo Hay Tiene Cosas de romance entre chicas Yo sé que Chojo es Mangas Lo tengo entendido como mangas Manga para chicas O sea, de amor y todo ese asunto Y Chojo Ai Creo que es de amor entre chicas No sé muy bien Mientras consideraba el tipo de juego que haría Recordé que no había escrito nada de Chojo Ai antes Entonces pensé Que sería buena idea comenzar a crear uno LOL Sin embargo No pensaba que pudiera haber un lugar donde fuera aceptado Entonces vine a un festival llamado Girls Party Un evento RPG Eh, Cold No sé qué es eso Donde las personas suben juegos con Yuri Yuri es Como hentai Pero de mujeres Escenas sexuales que involucran dos mujeres O el evento Chojo Ai Yo inicialmente no estaba familiarizado con el género de Chojo Ai Entonces fui a Google Y Wikipedia a investigar un poco LOL Ya sea que iba a representar el amor entre un hombre y una mujer O de un amor entre dos mujeres Deseaba hacer este juego con mi propio estilo Debido a esto Fue hecho a mi estilo Quiero disculparme si jugaste este juego Y sentiste que Este no es un Chojo completo Yo no sentí esa mierda Siento que debo decir Eso todo el tiempo Ya que pienso que soy pésimo Escribiendo historias amorosas Y siempre me salen torpes LOL Yo solamente lio un Chojo Que fue uno que me compré una vez Que es todo detenido Fue chistoso Realmente era como de comedia Más que nada Para desviar la atención de mis intentos fallidos En la escritura de Chojo Ai Utilicé elementos de terror como distracción Por no mencionar cuando hice Eh, Chizune Takazuki No sé qué es eso La chica de cabello corto Ella terminó luciendo como un personaje salido de Freddy Freddy Y no sé cuánto Porque ahí también con un asterisco No estoy muy segura de que De cómo Chizune Terminó viéndose así Pero algo Pero algo que vi De imprevisto LOL Con esa leyenda que involucra Las muñecas cabonesas Kokechi Es algo que solo me vino a la mente Después de ver algo en televisión Desafortunadamente No hay algo más profundo detrás de eso Ahora regresando al juego Eran solo 5 días Antes de la línea muerta Cuando descubrí el festival Gears Paris Era tiempo suficiente para mí Al final No lo hice al tiempo suficiente Para la línea muerta De la Gears Paris Entonces le envié un email Diciendo que mi Que mi envío Llegaría algo tarde ¿Y qué creen? Decidieron alargar el tiempo De la línea muerta Después de eso Fue la primera vez Que contacté con ellos Qué linda gente Realmente simpática O sea Tranquilamente le podría haber dicho A la mierda Tu juego está el lunes O el lunes O si no te vas a la mierda Y se lo alargaron el plazo Buena gente Yo planeé mis proyectos Y decidí no enviarlos Más tarde Que la línea muerta en el futuro Gracias por tomarte el tiempo De leer este Detrás de escenas De Han en Hen Ok Gracias a ti Hijo de puta Y terminamos el juego Esto fue Bueno sí Porque no hay mucho que decir Esto fue Hen en Hen Vencimos al hijo de puta Era un ladrón de bancos El más estúpido O el más cabrón Del planeta tierra Todavía estoy En la duda existencial Sobre eso Las muñecas Eran el sistema De seguridad Del colegio En serio O sea ¿Quién hace un sistema De seguridad Con muñecas? Y Hubo amor Mucho amor Mucho amor Demasiado amor Y eso ha sido todo Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no te has suscrito Todavía al canal Recuerda subo videos muy seguido Dale me gusta a la página de Facebook Para que se da tanto de canal Y todo lo que hago Y nos veremos en la siguiente edición Bueno Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Recuerden mañana Voy a ver si puedo subir un juego nuevo mañana No lo creo Porque ya comencé con De nuevo con Henning Hen Y tengo que seguir los demás juegos Que si no me equivoco es Chrono Trigger La parte 2 Si porque voy a subir la parte 2 De Chrono Trigger Porque la gente me lo pidió Muy bien Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Recuerden hoy día también Creepypasta Ya que no pude subir una ayer Así que hoy día Creepypasta Y como siempre Se cuidan gente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!